¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Ahora nosotros necesitamos, y así lo planteamos, lo solicitamos, que se precise esa información. Si el medio petro es calculado por el petro congelado o es el petro fluctuante, nosotros necesitamos que esto se precise porque hay una norma ya establecida en la ley orgánica del trabajo y en las convenciones colectivas para calcular aguinaldos, etc. Entonces es necesario saber esto para determinar cuál es la norma más favorable a aplicar. Si es la que establece la ley y las convenciones colectivas o es esto que está anunciando el presidente Maduro. Pero es muy impreciso hasta ahora esto. Es necesario precisarlo y además es necesario que este tipo de medidas sean acompañadas de acciones efectivas contra la hiperinflación. Acciones que controlen la especulación desatada, la actuación arbitraria de los capitales monopolistas, de la producción y la comercialización. No cesa el alto costo de la vida y es necesario medidas que salvaguarda. No basta con incrementar los ingresos, que además son muy modestos estos aumentos, ¿no? Del salario mínimo, de los aguinaldos, de las pensiones. Esto está pulverizado ya por el alto costo de la vida. Entonces no podemos conformarnos con este tipo de anuncios. Es necesario el mejor regalo de Navidad, diríamos así, por parte del gobierno. Son acciones contra los monopolios, contra las mafias, son acciones para detener el alto costo de la vida, para proteger el salario y los ingresos del pueblo trabajador.